Música Y a mitad de su alma, tenemos el mismo miedo, a mano se secó Y este es un templo que se hace, no hay nada que obedecer, no hay nada que obedecer Decimos que logró hacer Música Alguien te dijo, alguien más, me he echado resuelto, ilógicamente correcto Música Que pasen las cosas a tu hablar, no es nada que obedecer, no hay nada que obedecer No hay nada que obedecer, no hay nada que obedecer, no hay nada que obedecer Música 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video.